Eti Análisis Por Irene Ruiz Mínguez y Gisela Andrea Macías Blandón En caso de duda, aquí tenéis la bibliografía utilizada. La Psicología del Trabajo y las Organizaciones es un área de trabajo de investigación psicológica especializada, el objeto de la cual es el estudio del comportamiento y las interacciones personales en los diversos contextos laborales e institucionales. Cuyo objetivo es conseguir el ajuste y el bienestar de las personas en el ámbito del trabajo. Las funciones del psicólogo son Selección, evaluación y orientación personal, formación y desarrollo del personal, marketing y comportamiento del consumidor, condiciones de trabajo y salud, organización y desarrollo de recursos humanos, dirección y management. Estereotipos de género Para entender estos estereotipos hay que tener en cuenta los esquemas de género que constan de valores agente instrumentales y comunales expresivos. Los primeros hacen referencia a la capacidad de decisión, autonomía, independencia, poder o control emocional. Y los segundos, deseo de gustar, de mantener el grupo o la comprensión de los demás. Se desarrollan dos modelos. En el de congruencia, etiquetar a una persona de masculina equivaldría a decir que es muy poco femenina, concluyendo que los valores agente instrumentales correlacionan con lo masculino y los comunales expresivos con lo femenino. Así, se habla de una dimensión continua en la cual una puntuación sitúa a una persona en el continuo y una relación asimétrica en la que los rasgos masculinos se consideran superiores. En cuanto al otro modelo, necesario para entender el dilema que presentaremos, se define la androginia psicológica como la acumulación de rasgos individuales, agente instrumentales y grupales, comunales expresivos, por parte de un mismo individuo. Los valores de igualdad se sostienen en dos pilares. Justicia de la igualdad. Tener en cuenta los rasgos de personalidad, habilidades individuales, capacidades físicas, mentales y psicológicas. Y los valores de la variabilidad individual e intergrupal 2. Nuestro dilema se conecta con la vulneración de la aplicación de la filosofía mainstreaming de género. Esta recoge el hecho de que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas. Es decir, entender, valorar y orientar las diferencias individuales y grupales para arreglar las necesidades y talentos. Nuestro dilema resalta la importancia de mejorar la perspectiva de género o fomentar que en las organizaciones se desarrollen programas de sensibilización y reconocimiento de las personas para sus capacidades, habilidades y rasgos de personalidad. Dilema. En una empresa surgieron problemas entre algunos trabajadores. Un grupo presentó quejas hacia uno de sus compañeros, Pep, que presentaba características andróginas. El psicólogo, frente a esta situación, decidió hacer una actividad fuera del ambiente laboral para mejorar el team building. La actividad consistía en un fin de semana en la montaña. Una vez allí, tenían que repartirse en habitaciones de cuatro personas y ninguno quería compartir con Pep, porque decían que no se sentían cómodos compartiendo un espacio tan privado. Finalmente, unas compañeras a ver la disputa lo invitaron a su habitación. Durante la fiesta del último día, el grupo que había puesto quejas hacia Pep, mostrando signos de ebriedad, empezó a hacerle comentarios ofensivos e inapropiados. De vuelta en la oficina, Pep puso una queja formal en base a los incidentes ocurridos en el viaje, ya que se sentía maltratado y discriminado. El psicólogo hizo entrevistas al grupo que realizó las quejas y sobre el cual Pep puso la reclamación, así como también a los encargados de su departamento. Mientras que el departamento considera óptimo el rendimiento, competencias e implicación de Pep en la empresa, los trabajadores creen que su trabajo se ha visto dificultado con su llegada, ya que se desconcentran con facilidad y se sienten confusos a la hora de interactuar con él, por lo que siempre lo evitan. El psicólogo, una persona conservadora y que no fomenta ni comparte ese tipo de personalidad, se muestra de acuerdo con los trabajadores. De la misma manera, tampoco aceptan ni respetan la ideología religiosa de Pep. Opciones Opción A Cesar el contrato de Pep porque fomenta la discordia en el clima laboral, justificándolo con quejas de los compañeros. En este se vulneran los artículos 6, 7, 11, 15 y 24. Atenta contra el derecho y respeto de las personas, la libertad psíquica de Pep se aprovecha de la situación de poder, no es imparcial delante de los intereses contrapuestos entre él y los trabajadores y Pep y la empresa, además su labor está siendo utilizada de manera inadecuada. Opción B Cesar el contrato del grupo de trabajadores que maltratan y discriminan a Pep. En este se vulneran los artículos 6 y 7. Por no respetar a las personas y su derecho al trabajo y por el impedimento de libertad psíquica. Opción C Crear una semana de sensibilización para toda la empresa, además de poner una sanción disciplinaria a los trabajadores. Esta sería la decisión adecuada, ya que no estaría vulnerando ningún artículo e impulsaría a una empresa más concienciada, tolerante, implicada en el respeto y que contara con personas más responsables socialmente, fomentando una empresa sostenible, al mismo tiempo mostrando que comportamientos contrarios a estos valores serán castigados. ¿Recordáis el dilema? ¿Vulnera más artículos? Sí. El artículo 3, porque no respeta las normas sociales que fomentan la tolerancia. El 5, porque no fomenta la aceptación dentro del grupo social y no motiva el bienestar de todos, incluido Pep. El 9, porque no respeta ni acepta la ideología religiosa de Pep. Y el 10, porque está discriminando a Pep por su ideología e identidad de género. Pensad en vosotros mismos un momento, vuestros anhelos, pensamientos, vuestra forma de ser, la comida que más os gusta. ¿Os consideráis específicamente femeninos o masculinos? ¿Es posible ser etiquetados de esta manera? Gracias. Gracias.